Nuestra fortaleza Él ha vencido por poder Nos da la victoria Nos has hecho más que vencedores La esencia de mi rey Gloria vencedor de Israel Y por eso te cantaremos Y te lanzaremos Al Señor de Israel Cantaré y me gozaré De Dios mi salvación Cantaré, danzaré Al Señor de Israel Cantaré y me gozaré De Dios mi salvación Cantaré, danzaré Con lo que no enseñó Nuestra fortaleza A Dios me cantó Me puso por clamar En toda canción Cantaré, danzaré Porque solo tú eres digno De todo alabanza Nos da la victoria Y por siempre danzaré La esencia de mi rey Gloria vencedor de Israel Cantaré, danzaré Cantaré, danzaré Al Señor mi rey Cantaré y me gozaré De Dios mi salvación Cantaré, danzaré Cantaré, danzaré Amén Cantaré, danzaré Que tanto suponga De Dios mi salvación Sem DS Gracias.